¡Suscríbete al canal! 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 Mujer como es la reina, juega a la que Dios le dio el pan, para que lo compartiera con el hombre y no le dan. Don Alfonso, ¿y para ser un buen cantor de vaquería, qué se necesita? La voz, la voz, que uno no pierda la voz. Y la función del cantor, ¿cuál es? La función del cantor es que tenga mejor voz y mejor talento en la garganta. Por este camino vengo, buscando que me concedan. Uno, vengo a buscar el camino. y entonces eso lo entusiasmo y entonces le rellete al otro es que no es uno solo le rellete al otro le rellete al otro y entonces ya iba al contrapunto como también le llegan a un buen aprendí a cantar batería y me di cuenta que era un que cantaban bien entonces me buscaban en algunas partes para que yo fuera el guía del viaje el guía es el que va adelante cantándole al ganado para que él siga detrás de uno y así sucesivamente que te viene a visitar el dueño de tus amores busca la pica ganado a toda la vaca que se va a meter el caballo intuye los versos por imaginaciones que se le vienen a uno y por ejemplo se le graba a uno lo mismo que dijo en la carretera después está en el corral y vuelve y lo repite y lo repite y uno se le queda eso grabado en la mente o sea el mismo verso ¿se entiende? el mismo verso uno lo canta y canta una cosa muchas veces los versos que uno dice cantando en la carretera en la noche que viene uno con los ganados después se le olvida uno lo que canto pero ajá siempre que uno va algo canta algo canta pues para uno disimular la tristeza o sea solo por ahí se sabe uno oscuro con 3 o 4 vaqueros nada más pues mero poquito lleva 300 400 500 animales a veces se trata como de aburrirse como viajes largos pues entonces ¿cuál es la función del cantor? la función del cantor es ir delante del viaje del ganado abriendo los puertones dejándolos abiertos y cantándole para que el que venga atrás arree el ganado y cierre los puertones esa es la función del guía ¿y ese canto de vaquería se ha ido perdiendo? sí, eso aquí se ha ido perdiendo por el sistema que se han acabado las vaquerías y ahora ya no hay esa movición del ganado hay rareza que lo busque un mono acá y eso se va olvidando sí señor, porque ya sacan los ganados en camión ya no hay guía, ya hay es pura moto para viajar los ganados ya los potreros se han encallejonado y ya el ganado coge por el camino y uno solo si es caso lo lleva porque lo va echando ya como hay callejón o manga que dicen ya no tiene necesidad de que atájalo allá de que se regresó nada más va uno o dos atrás echándolo y él tiene obligatoriamente tiene que ir porque como va en Mangado, va en Calle Donado Alfonso Reyes Martínez hijo de Pedro Reyes madre Teresa Martínez bueno mi nombre es Eutinio Manuel Huelva López me crié en el campo lidiando ganado echando agua, cortando leña y haciendo los oficios del campesino sembrando el cultivo de yuca, de maíz y de esas cosas ¿Estás oyendo Peño? ¿Estás oyendo Peño? ¿Cómo la ves? No compadre vea, así es que uno canta en la vaquería cantando, mamando gallo con el amigo y jodiendo ¿Oyó? ¡Ay que te viene a visitar! ¡Ay el dueño de tus amores! ¡Ay busca la pica ganado! ¡A toda la vaca que se va a meter el caballo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh!